Antonio David Flores pone punto y final que lo sepa todo el mundo. Antonio David es uno de los personajes mediáticos del momento. Lo es por todo lo que se contó en la serie documental de su ex mujer, pero también por su separación de Olga Moreno. Y por los rumores que han surgido tras dicha ruptura. Por todo lo expuesto, la prensa lo sigue para obtener sus impresiones sobre las últimas informaciones que van apareciendo. Una situación que ha provocado que estalle en plena calle. Ha hecho unas manifestaciones contundentes y firmes que son toda una declaración de intenciones. Antonio David está molesto con la prensa. En las últimas horas se ha desvelado que el malagueño podría haber solicitado una vivienda para personas sin recursos. De ahí que distintos medios han querido preguntarle directamente por si era cierta o no la información así como por otros asuntos. Exactamente, un equipo de Europa Press ha conseguido verlo en la peluquería y lo ha esperado a las puertas del local para obtener unas declaraciones. Nada más poner el pie en la calle, el ex colaborador ha recibido las preguntas de una reportera. En concreto, ha sacado a colación el tema del juicio por alzamiento de bienes al que se enfrenta. Visiblemente molesto por la pregunta, ha querido hablar y lo ha hecho para ser más claro y contundente que nunca. Ha dicho, te voy a decir una cosa por si te compran las imágenes. Yo no voy a hablar más para la prensa. A esto ha añadido, todo lo que tenga que decir lo voy a decir en mi canal de YouTube. Entonces, si España está esperando que yo haga una declaración, estáis perdiendo vuestro tiempo y el estar con vuestra familia. Mirando a la cámara, ha vuelto a reiterar su postura diciendo que si estaba hablando era en pro de la economía de la reportera. Ha afirmado, te digo todo esto para que lo puedas colocar, vender y ganes un dinero. Pero que lo sepa todo el mundo. En este punto, se le han vuelto a sacar el tema del juicio y otros para ver si él contestaba, pero, no se ha conseguido. Se ha mantenido firme en su decisión. Ya me puedes lanzar 10 millones de preguntas que no te voy a contestar más nada. El mensaje es ese. Te lo doy a ti para que tú se lo puedas hacer llegar a la gente y te compren el vídeo. Mis declaraciones a partir de ya están en mi canal de YouTube. No voy a hablar nunca más para la prensa. La reportera ha intentado nuevamente sacarle algo más pero se han mantenido en sus 13. Yo te he dado el titular y lo tienes ahí. Acto seguido. Ha entrado en casa y se ha despedido amablemente. Antonio David ahora solo habla públicamente de forma online. Con la citada declaración de intenciones, ha dejado claro que sus exclusivas y entrevistas en los medios se han acabado. Ahora, ha optado por hacer sus declaraciones en redes sociales y en YouTube. Buena muestra de esto son los dos últimos vídeos que ha compartido en su mencionado canal. En uno lo que ha hecho ha sido realizar un llamamiento a sus seguidores. Sí, les ha pedido que lo acompañe en el 13 de noviembre en la concentración que se va a realizar en Málaga para acabar con el acoso mediático sobre su familia. En el otro vídeo, sin embargo, se ha referido a las acusaciones que le había hecho María Patiño en Telecinco. Y es que la periodista ha afirmado que fue el mismo el que puso los carteles con su foto y la palabra maltratador. Afirmó que fue una manera que encontró de victimizarse. Sobre este asunto, Flores ha respondido, todo lo que cuentan es falso y no tienen forma de demostrar absolutamente nada, soy de los pocos que tiene el valor de denunciaros. No voy a pactar ninguna denuncia con vosotros y no voy a renunciar a ninguna denuncia del juzgado. No voy a pactar ninguna denuncia con vosotros y no voy a pactar ninguna denuncia con vosotros. ¡Gracias!